Llena de gloria Decirte en mi aquí Señor Podría acercarme en temor Y al escucharte veré tus ojos llenos de amor Lleno de gloria y resplandor Iluminando más que el sol En medio de ella tu dulce voz Y amándome Decirte en mi aquí Señor Podría acercarme en temor Y al escucharte veré tus ojos llenos de amor Me abrazará tu presencia y el calor De tus manos ahí derramaré mi corazón Me abrazará tu presencia y el calor De tus manos ahí derramaré mi corazón Grande eres tú Infinito en poder Maravilloso, rey glorioso, majestad Grande eres tú Infinito en poder Maravilloso, rey glorioso, majestad Aleluya 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 Me abrazará tu presencia y el calor De tus manos ahí derramaré mi corazón Me abrazará tu presencia y el calor De tus manos ahí derramaré mi corazón Grande eres tú, infinito en poder Maravilloso, rey glorioso, majestad Grande eres tú, infinito en poder Maravilloso, rey glorioso, majestad Maravilloso, rey glorioso, majestad Maravilloso, rey glorioso, majestad Gracias por ver el video